Compré en algo. Compré en algo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este conversatorio titulado ¿Es tu familia una familia multiespecie? Comencemos con esta historia. Hacia finales de marzo, una mujer de aproximadamente 30 años se acercó a la comisaría de familia de Belén, ubicada en la comuna 16 de Medellín, para pedir al comisario Carlos Alberto Vázquez que le ayudara a conciliar un conflicto conyugal con su expareja. Tras escuchar los argumentos de la ciudadana, pensó que no sería desatinado ayudarle a resolver el problema. Para sorpresa del funcionario, no se trataba de un caso usual de los que llegan a su despacho, como violencia intrafamiliar o reclamo por pensión alimenticia. Este no tenía precedentes en Colombia. La mujer solicitaba una audiencia de conciliación para decidir sobre la custodia de su mascota. Aunque en principio a Vázquez le causó gracia, tras escuchar los argumentos de la ciudadana, pensó que no sería desatinado ayudarle a resolver el problema. La mujer tenía una relación de más de 5 años con su pareja y decidieron adoptar una mascota en lugar de tener hijos. Como era de desesperarse, los dos desarrollaron un vínculo emocional con el perro. Esa era su familia. Compartían los gastos de guardería, paseador, psicólogo, nutricionista y otras cosas, igual que como un hijo. Cuenta Vázquez a la revista Semana. Pero el conflicto se presentó un año después, cuando uno de los dos decidió cambiar de ciudad por cuestiones de trabajo. Mientras la mujer sugería dividir el tiempo con la mascota, el hombre quería llevárselo definitivamente. Ante la disyuntiva, el comisario empezó a investigar si podía hacer algo. Tras mucho buscar, encontró que en algunos países, como España, varios juristas ya habían dictado fallos sobre la custodia de una mascota a partir del concepto de familia multiespecie. En estas, las mascotas tendrían la misma importancia de los demás miembros. Vázquez afirma que lo hizo para demostrar la falta de normativa respecto al tema. Armado con ese argumento, el 3 de abril, Vázquez realizó la primera audiencia en Colombia para dirimir un caso de conflicto familiar por la custodia de una mascota. Según estipuló, ambos compartirían a Max, el perro en cuestión, que estará durante dos semanas con la mujer y viajará donde el hombre durante las semanas siguientes. Además, ambos tendrán 30 días calendario al año para compartir vacaciones con el perro. y los gastos de alimentación y guardería irán por mitad. Este arreglo se parece al que tiene que ver con la custodia de los hijos. Como dato curioso, aunque la expareja tenía dos mascotas más, dos gaticos, el conflicto solo se presentó con Max, el animal por el que el hombre aseguró tener más cariño. Como era de esperarse, la noticia causó controversia. Algunos apoyaron la iniciativa del comisario por reconocer que una mascota es más que un bien mueble, pero otros alegaron que los despachos judiciales ya están lo suficientemente congestionados con litigios de humanos como para empezar a sumar los de otras especies. De nuevo, Vázquez reafirmó que lo hizo para demostrar la falta de normativa legal en estos temas. Aunque todavía muchos no lo conocen, el término familia multiespecie tiene como base la tendencia actual de construir lazos afectivos con un ser vivo sin importar si es humano. Según dice Miriam Acero, quien es veterinaria y una de las pocas del campo que se ha dedicado a investigar en el país ese fenómeno sociocultural. Para ella, este planteamiento está ligado a la ampliación del concepto tradicional de familia. Así como ya no existen solamente familias nucleares, sino homoparentales y monoparentales, la jurisprudencia ha empezado a recoger esta nueva tendencia. Aunque para muchos es extraño, para Acero surge en forma lógica la transformación social, pues hoy la mayoría de las familias tienen una mascota y la consideran un miembro importante de su núcleo. Las cifras también lo evidencian. Según FENALCO, en seis de cada diez hogares hay mascotas. Y según el informe más reciente de Euromonitor, en el país hay alrededor de ocho millones de animales domésticos, de los cuales 66% son perros y gatos. A continuación, les presento a nuestros invitados de esta noche. Les presento a Mauricio Gómez, bibliotecólogo, director y cofundador del proyecto cultural F8 Fotogalery, el cual lleva seis años promocionando la fotografía como arte. Es quien también es cofundador y director de la asociación Defensores. Ya él nos contará qué es eso. Y así también les presento al doctor Ramón Acevedo, médico psiquiatra, abogado y presentador del programa Sanamente en Televida, y quien también fue concejal de la ciudad de Medellín. Buenas noches a todos los presentes, a usted doctor, a Mauricio, les agradezco la presencia, a todos los que nos están escuchando desde las diferentes redes y adelante. Esto es un espacio para ustedes, cuéntenos. Yo, Mauricio, bien puedo. Mauricio, si tiene abierto el micrófono, Mauricio. Acá, que tengo, ahí sí, listo. Buenas noches, yo quiero brevemente presentar a Ramón Acevedo, yo sé que muchas de las personas que están conectadas ya lo conocen, pero para los que no, una breve reseña para poder ya dejar el tiempo para que él nos hable de este tema tan apasionante como es la familia multiespecie y las conferencias de Ramón, el tiempo pasa volando. Ramón fue concejal desde hace muchos años, en el 2007, sacó adelante la primera política pública de enestar animal, no solo en Colombia, sino en el mundo. a partir de esta política y con sus posteriores periodos en el Consejo de Medellín, la ciudad se volvió referente internacional en el buen trato a los animales, en financiar esas políticas públicas, elevar el nivel de conciencia de la sociedad. Medellín ganó varios premios a través de los periodos que Ramón Acevedo estuvo liderando junto con el exconsejal Álvaro Múnera, la bancada animalista del Consejo de Medellín, varios premios internacionales por ser una ciudad muy animalista. Además, después de ser médico psiquiatra, es abogado y hace un tiempo pues le hice la propuesta de que nos aportara desde su conocimiento a este tema y el gustoso lo hizo y me recordó que si no fuera aconsejal seguía siendo activista, lo que le agradezco mucho porque le ha aportado mucho a la ciudad y al bienestar animal. Yo dejo ahí, al final habrán preguntas de los que nos están viendo en este momento para que podamos disfrutar de la charla. Gracias Ramón por aceptar la invitación y gracias a Confenalco por apoyarnos en estas iniciativas. Bueno, muchas gracias Mauricio. Un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Gracias a Confenalco también por la invitación. Cuando estoy hablando con Mauricio sobre un tema para desarrollar en este contexto pues definimos que era muy importante dar algunos elementos sobre qué es la familia multiespecie. Últimamente digamos que en el mundo y fundamentalmente en nuestro país se ha ido avanzando muchísimo en todas las políticas públicas de defensa de los animales, del bienestar animal. Obviamente se ha avanzado muchísimo también en la educación a las personas sobre el buen trato animal y se ha logrado avanzar en un concepto muy importante que es el concepto ya no de mascota como se decía antes sino el concepto de ser sintiente. Este concepto de ser sintiente nos empieza entonces a marcar lo que finalmente termina ayudándonos a construir el concepto de familia multiespecie. ¿Por qué el concepto de ser sintiente es el que nos ayuda a ir desarrollando el concepto de familia multiespecie? Porque todos sabemos que el concepto de familia se ha ido modificando a nivel mundial, a nivel de las concepciones y de los estudiosos de la familia. Ya la familia no es sólo aquella constituida por un hombre y una mujer que se establecen lazos para procrear como inicialmente se consideraba la familia sino que ahora la familia se considera de muy diversas maneras y por lo tanto cada que se va teorizando sobre los conceptos y sobre los diferentes tipos de familia se tiene que ir acompañando esto de un proceso incluso desde el punto de vista jurídico y legal para defender los derechos de esos tipos de familia y de los miembros que hacen parte de esos tipos de familia. De ahí que una definición muy importante de lo que es el concepto de familia nos la da Barros en el 2016 cuando define que en la familia la preponderancia del afecto es la que la define la preponderancia del afecto lo que necesariamente una de las personas alrededor de un núcleo y lo que define una familia es el afecto familiar y no cualquier afecto familiar es ese afecto familiar que se establece y que enlaza a las personas para que se sientan familia aún sin compartir el mismo tiempo y el mismo espacio es decir yo tengo una familia que puede no estar conmigo en este momento aquí en el lugar donde yo estoy y puede estar en otra ciudad en otro país y a la vez incluso puede estar en distinto tiempo porque si la tengo en Japón o en Europa allá está en un tiempo distinto al tiempo real en que yo tengo pero es ese afecto familiar ese afecto familiar esa relación de afecto la que une a las personas y las hace considerar familia que es distinto a hogar es distinto a casa la familia entonces parte ya en este momento fundamentalmente de esos afectos familiares de esas emociones de esos sentimientos y esa relación tan íntima que se establece aún sin estar en el mismo tiempo y en el mismo lugar esa relación tan íntima es la que finalmente une a las personas en ese concepto de familia es lo que permite que haya vivencia convivencia y sobrevivencia vivencia porque yo desde mi interior vivo esas relaciones emocionales las siento y las necesito cuando estoy con ellos en el mismo espacio convivo comparto y digamos lleno mi vida del afecto que comparto con ellos y lo puedo dar de una manera mucho más expresiva ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta por ejemplo los latinos que somos tan afectuosos y que tocamos tanto cuánto falta nos hacen las caricias y cuánta falta nos hace el poder tocar al otro pero también es un tema de sobrevivencia porque esos lazos emocionales son los que permiten el concepto de la solidaridad y el concepto de yo hacerme responsable entonces del otro ese ese es el tipo de afecto que establece el concepto fundamental de familia y es a partir de esa vivencia convivencia y sobrevivencia entonces que se da la subsistencia la persistencia y la unidad de los que se consideran familia y por lo tanto tienen esa relación que los une desde el punto de vista emocional y afectivo miremos que ahí ya no el concepto de familia ya no está dado por ser hombre o mujer ya no está dado por las relaciones parentales de y filiales está dado es por esos afectos y esas emociones incluso hay una un concepto de familia donde se da entre amigos que conviven en un mismo lugar que son solidarios que se apoyan y no tienen ninguna expresión desde la sexualidad desde la sexualidad y son familia porque tienen todos esos conceptos de vivencia convivencia y sobrevivencia y se da el concepto de el apoyo y la solidaridad mutua para resolver los problemas del diario vivir y de esa manera poder resolver muchos conflictos entonces vemos que se da toda una recomposición del concepto de familia y por lo tanto se tiene que dar también toda una recomposición de los derechos que se tienen y los deberes que se tienen por los miembros de esa familia a partir de ahí entonces vamos viendo toda una una dinámica que todos sabemos que ha sido una discusión incluso no sólo en lo que es la familia multiespecie como lo vamos y lo estamos haciendo en este concepto sino que tiene que ver también con el concepto de la familia en la comunidad LGTBI el concepto de si la familia es solo con el fin de procrear porque ahora muchas personas se unen como familia comparten como familia e incluso ni siquiera viven en el mismo espacio sino que se encuentran de manera ocasional o en determinados momentos para compartir su vivencia su experiencia o su sexualidad pero cada uno tiene espacios distintos y se mueven en contextos incluso sociales distintos entonces ahí vamos viendo cómo se cambia todo ese concepto y ese concepto digamos que ha sido bien difícil de entender desde el punto de vista de los mismos seres humanos y de las relaciones humanas y por lo tanto pues para mucha gente es mucho más difícil entenderlo del concepto de la relación del animal humano y el animal no humano ¿no es cierto? o sea los seres sintientes porque tanto el animal humano como el animal no humano es un ser sintiente y a partir de allí es que se da ese concepto y esa posibilidad de establecer entonces una relación que podamos definir como concepto de familia la relación entre los humanos y el animal de compañía ha cambiado muchísimo e incluso ha ido pues variando y en la legislación pues hemos logrado hacer cambios fundamentales lo decía Mauricio a partir del acuerdo 22 del 2007 en Colombia que fue el primer acuerdo de política pública a nivel Medellín a nivel departamento a nivel país y posiblemente a nivel internacional esa política pública fue la primera que definió en Colombia que los animales no eran objetos sino seres sintientes lo que pasa es que para eso entrar a una legislación ya de un país se necesita una ley porque los consejos solo hacen acuerdos que atañen al territorio donde vivimos ni siquiera atañen al departamento para eso hay que hacer un una ordenanza y para que pueda entrar en el contexto de lo nacional tendría que entrar una ley entonces solo a partir de este acuerdo se vino trabajando fundamentalmente hasta que logramos sacar la ley donde ya llevamos al código penal y no al trato animal pero porque lo logramos llevar como un delito algunos lo entienden contra el medio ambiente porque aún hay gente que considera que es más un delito contra el medio ambiente los delitos contra los animales pero también dentro de la misma ley aparece ya el concepto de ser sintiente y es sobre lo que hemos venido trabajando ya con otros desarrollos posteriores de la ley entonces ya vamos mirando como aparece con todas estas pluralidades de familia y del afecto vamos considerando entonces que se puede empezar a desarrollar el concepto de la familia multiespecie y este concepto de la familia multiespecie entonces lo debemos de considerar como una subdivisión dentro de todas las modalidades que hay de la de la sociedad y de la familia la sociedad conyugal parental single todos estos conceptos hacen que aparezca el concepto de la familia multiespecie y la podemos definir de esta manera la familia multiespecie es la existencia de vínculos afectivos que se dan independientemente entre el ser humano o sea el animal humano y el animal no humano y se da a través de unos vínculos afectivos que son demostrables y palpables son demostrables y palpables y se expresan a través del comportamiento en los animales y a través del comportamiento en el humano pero empieza a generar unas obligaciones y empieza a generar también unos derechos cuando se habla de los animales no humanos como sujetos de derecho eso ha sido una de las discusiones más profundas que se ha venido dando porque siempre se dice que solo tiene derechos quien tiene responsabilidades y que desde ese punto de vista a los animales no se les podría a los animales no humanos no se les podría indigar responsabilidad alguna entonces no puede se les indigar responsabilidad alguna tampoco se les podría asignar unos derechos porque desde ese punto de vista habría una correlación derecho y responsabilidad pero aquí estamos hablando de que los animales no humanos al ser seres sintientes tienen unos derechos inicialmente se hablaba del derecho a tener una vida digna por decirlo así con todo lo que se habla de recibir alimento de recibir buen trato de garantizarles el no sufrimiento todos lo que todos ustedes conocen esos derechos al no sufrimiento y el derecho a una muerte digna o sea si alguien por alguna de las circunstancias de utilización de los animales que tenemos se va a sacrificar o por el sufrimiento que tiene tiene que ser una muerte digna y sin sufrimiento entonces mínimamente estamos hablando de esos dos derechos una vida digna y una muerte sin sufrimiento pero vemos que en la familia multiespecie empiezan a aparecer esos otros derechos que nos contaban al inicio de de este conversatorio donde ya aparece el derecho a no a escoger no a escoger porque el animal no puede escoger con quien se va sino el derecho a que la persona que más afecto le tiene que mejor garantía de vida le puede dar tenga como la patria potestad terminó completamente equivocado para el derecho sino el cuidado y la tenencia sí esa tenencia es una tenencia tutorial no es una tenencia de propiedad entonces es el cuidado más más que todo y a partir de ahí ese ese es un derecho que tiene el animal quien quien sea su tutor para que asuma su cuidado desde ese punto de vista y adicionalmente para que asuma las responsabilidades mire que ahí ya el concepto de responsabilidad pasa a el tutor o el tenedor él asume la responsabilidad de los cuidados y los y garantizar los derechos de su animal no sintiente pero adicionalmente asume los las responsabilidades de los actos que por negligencia descuido o su animal no sintiente pueda cometer y ahí y hay un fallo incluso mucho más anterior a todo este proceso que se da con un novillo que llevan al matadero en un pueblo por allá en Caldas en el departamento de Caldas quien arrolla a alguien le causa la muerte y el fallo en ese entonces hace como responsable del acto que hizo este novillo a quien lo iba llevando y no tuvo todos los cuidados y no tuvo todo el manejo adecuado para su traslado entonces ya digamos que avanzamos en ese tema de la legislación entonces la familia multiespecie la existencia o sea la familia que se establece por esos vínculos afectivos entre el ser humano animal humano y animal no humano ser sintiente y que da lugar entonces a que se den todos esos vínculos que se dan en la familia en todos los otros tipos de familia que llevan entonces al concepto de solidaridad de cuidado pero era lo que les decía vivencia convivencia y sobrevivencia y eso se da a través de este tipo de familia multiespecie este reconocimiento como ser sintiente que se da ya en los animales de compañía nos permite discusiones que desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría pues son bien interesantes porque entonces ya se empieza a hablar de las emociones en los animales no humanos y esas emociones en los animales no humanos todos las hemos experimentado sabemos cómo las expresan sabemos que se entristecen sabemos que se alegran sabemos que reconocen incluso la situación emocional de de los miembros de su familia saben cuando alguien está enfermo cuando alguien está triste casi que es un acompañamiento mucho mejor que el que hacen las otras personas a un depresivo se los digo como psiquiatra cuando una persona está depresiva por lo general quienes acompañan a la persona se sienten angustiados hacen reclamos porque estás depresivo porque estás así tú que todo lo tienes eres un desagradecido ponga de su parte y a veces toda esa situación que se da en la relación con un depresivo hace que el depresivo se deprima más incluso empiece a pensar que realmente es un estorbo para los demás y que lo mejor que puede tomar en la vida es desaparecer para no fastidiarle la vida a los demás entonces muchas veces esa interacción con el depresivo de atosigarlo levántate perezoso todo eso lleva al depresivo o a la depresiva más a las depresivas porque hay más depresión en las mujeres que en los hombres las lleva a veces a tomar decisiones radicales como el suicidio sí como el suicidio mientras que en la familia multiespecie el acompañamiento de el animal no humano es un acompañamiento completamente incondicional está ahí echadito acompaña lame a veces a uno le da la impresión que está igual de triste que la persona le hace piruetas no le echa cantaleta no lo fastidia pero sí lo acompaña y a veces esa compañía puede ser mucho más beneficiosa y puede ayudar muchas veces a mejorar el estado del ánimo de la persona entonces miremos cómo esa realidad esa realidad de la compañía de los emociones y los afectos que pueden y permiten establecer lo que es el concepto y el hilo conductor de lo que es la familia multiespecie en una patología tan grave como es la depresión se ve a las mil maravillas y también lo vemos con con los lazarillos cómo acompañan cómo aprenden a entender a quien acompañan cómo se convierten realmente en sus ojos sus oídos en todo ¿por qué? porque hay esa compenetración que se da desde lo emocional y algunos dicen que hasta desde cierto nivel de inteligencia hasta cierto nivel de inteligencia yo que he tenido toda la vida animal de compañía que toda la vida lo he considerado un ser sintiente que toda la vida los he considerado parte de mi familia desde que era un niño incluso cuando se me murió mi primer animal de compañía todos mis amigos fueron fuimos al entierro todos fuimos al entierro porque siendo unos niños salíamos a caminar y a recorrer el mundo alrededor de donde vivíamos porque creíamos que el mundo era eso y él siempre salía con nosotros y el día que se murió le hicimos el entierro más digno y lo lloramos como ese gran amigo que era como ese miembro de la familia al punto tal que el único amigo que no fue al entierro y que dijo que pues que ¿por qué tanto alboroto por la muerte de una chanda? ¿sí? a ese amigo lo consideramos a partir de ahí no digno de nuestra amistad y aún a pesar de todos los años que tengo y habiendo trabajado como psiquiatra todos los elementos que tiene que ver a veces que me reúno con mis amigos no le hemos perdonado nunca el no haber valorado como lo valoramos nosotros desde niño como miembro de nuestra comunidad de amigos y por lo tanto por ser de mi casa como un miembro más de mi familia entonces miremos que ese reconocimiento de ser sintiente y ese reconocimiento de la emoción es muy fácil de seguir y fue la que siguió el comisario fue la que siguió el comisario para empezar a tomar decisiones que en derecho son demasiado importantes y que en derecho algún día tendrán que entrar dentro de las reformas de la ley civil tendrá que entrarse a legislar mucho más de fondo en tema de qué va a pasar con el animal de compañía cuando sea legalmente un divorcio o una separación todavía digamos que fue una acción en derecho pero en derecho de repartir las cosas porque digamos que en ese momento así se podría entender porque no todavía no está legislado si hay una patria potestada si no hay una patria potestada pero en ese sentido tendremos que ir avanzando el consejo pero si nos defendemos si nos motivamos y si defendemos desde el punto de vista digamos legal si defendemos y propiciamos un cambio en la legislación lo tenemos que hacer desde el punto de vista de que es un miembro más de la familia un miembro más de la familia que necesita y requiere y tiene derecho a un cuidado y por lo tanto también tiene derecho a establecer casi una relación definir con quien se siente mejor y eso a veces es muy fácil usted llega a una casa y casi que sabe con quien tiene mejor relación y entre comillas pertenece el perro y el gato si y en los gatos las cosas son distintas porque acuerden que los gatos voy a usar un término que no es válido ya pero casi que los gatos son los que definen que ser humano es su mascota uno es el que se vuelve la mascota del gato por ahí hay una caricatura donde el señor sale a trabajar y el gato y el perro están en la ventana viéndolo partir y dicen bueno ahí va a trabajar para seguirnos manteniendo ahí va ahí va a trabajar para seguirnos dando gusto ahí va a trabajar es el hombre para seguirnos garantizando una calidad importante de vida eso 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 es un concepto casi de inteligencia pero es un concepto que demuestra que que ahí que eso es lo que hacemos nosotros yo salgo a trabajar para mi familia y dentro de ese trabajo que yo salgo a hacer para mi familia están incluidos mis dos perros y mis dos gatos y está incluido el bienestar la alimentación el derecho a la salud la recreación de mis dos perros y mis dos gatos entonces ese es el tema y por eso lentamente tendremos que ir cambiando el concepto y tendremos que ir avanzando en 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 no se dé la compra y venta de al menos de ciertos tipos de animales en el ganado en el cerdo que tienen otro tipo de utilidad para los animales para los humanos pues digamos que la compra y venta de semovientes nunca se podrá prohibir pero en al menos en el tema de gatos de perros de los considerados entre comillas mascotas tendremos que ir avanzando en el concepto de no venta sea adopción y por eso una de las políticas fundamentales que desarrollamos en Medellín en lo que era la bancada animalista que representábamos Álvaro Munera y Ramón Acevedo uno de los conceptos fundamentales de esa política pública siempre fue la adopción y uno adopta adopta a un ser sin tiempo y uno adopta el concepto de adopción es adoptar un hijo es adoptar un miembro más de la familia la gente utiliza el término adopción y en el fondo no se da cuenta de la significancia de la significancia de adoptar y no comprar de adoptar y no comprar eso eso es un un cambio fundamental en el imaginario de quien lo hace es un cambio fundamental en el imaginario de quien lo hace porque quien adopta no se siente dueño quien adopta no se siente dueño quien adopta siente a ese animal parte integral de su vida, no se siente dueño de ella, no se siente dueño de una mascota, no se siente dueño de una cosa, se siente que adoptó a un ser con quien compartir, a quien darle afecto y de quien recibir afecto, a quien cuidar y quien lo cuide, porque nosotros no podemos decir que los animales no nos cuidan, nos cuidan muchísimo, entonces ese cambio, ese cambio a veces la gente no lo capta, entonces cuando nosotros le decimos a la gente adopte, entonces la gente siempre se imagina que adoptar es adoptar un animal de raza única, entonces estas cosas son espectaculares y especiales porque tienen todas las ventajas de todas las razas, tienen las ventajas de todas las razas y han superado todos los problemas de todas las razas y se han vuelto resistentes a la mayoría de los problemas de todas las razas, pero ese concepto de adoptar implica una relación distinta, no soy dueño, sino que soy parte integral de una relación distinta de emoción, de una relación distinta de sentimientos y por lo tanto adopto conductas distintas en mi comportamiento, y por eso yo no puedo decir, se acabó la relación y me llevo el perrito porque yo lo compré, porque yo puede que lo haya comprado, cuando mucha gente lo hace, pero la relación emocional y afectiva está con el otro miembro de la pareja, porque yo lo compré y simplemente lo compré para regalarlo, para que no me echaran de la casa y porque la había embarrado, entonces a ella le gustaba mucho, a ella le gustaban mucho los perritos y los gatitos, entonces lo compré como regalo y le lo llevé, entonces es mío porque lo compré, no, el concepto ya es muy distinto, el concepto es con quién se establece la relación, con quién se establece ese afecto y yo qué le tengo para ofrecer, yo qué le tengo para ofrecer, para garantizarle su bienestar, para garantizarle sus derechos y yo cómo puedo asumir las responsabilidades, esa parte es muy importante, ese elemento a veces no es tan fácil, no crean que todo lo que hemos logrado en este país sobre bienestar animal ha sido fácil, ha sido una lucha continua, ha sido una lucha de penetrar a los políticos, la gente a veces piensa muy mal de los políticos, yo también pensaba muy mal de los políticos y no voy a decir que no soy político porque fui concejal de Medellín durante 16 años, ya no lo soy, pero cuando yo entendí que uno desde la política puede hacer realmente cosas, por lo que uno defiende, como es la salud mental y los animales, sacrifiqué parte de mi tiempo para hacerlo, pero logramos esos cambios, lo que se logró en Medellín, lo que empezó en Medellín con el Acuerdo 22 del 2007, ya es una cosa imparable en el país, al punto tal que el Senado creó una bancada animalista, increíble, eso era inimaginable, al punto tal que en el Senado ya hemos ido avanzando en poder, poder, por fin, que se cambie la ley y todas las actividades crueles con los animales tiendan a desaparecer. Todavía hay pataleta de aquellos que consideran que esas son expresiones culturales, que sacrificar un toro, que una corraleja, que una pelea de gallos son expresiones culturales. Eso pensaban también los romanos con el circo romano, que pensaban que los gladiadores, que eran menos que humanos, que eran menos que animales, para ellos, entre comillas, es menos que animales, porque no es lo que yo pienso, es lo que ellos pensaban, que esos esclavos no tenían ningún derecho, que hacían parte del folclor, y que por lo tanto ir al circo romano a verlos matar, y a verlos destrozarse, era parte importante de su cultura. Pero cuando desapareció todo eso, cuando se cambiaron los valores de la ética, cuando desapareció la esclavitud, cuando se le reconoció a los humanos, a los esclavos que eran seres humanos, libres y con derechos, se tuvo que desaparecer el circo romano. Obviamente entró otro tipo de circo, y entonces, para seguirle dando pan y circo a la gente, entonces entraron a los animales, y a los cristianos. Y después los cristianos se independizan, pero dejan a los animales, como parte de esa expresión. Y a partir de ahí, entonces, siempre, ustedes ven en la Biblia, que siempre el sacrificio, y en todas las religiones, el sacrificio con sangre a los dioses, es como una manera de apaciguar la ira de Dios. Y entonces los animales siguen siendo como el objeto para dar la sangre, para apaciguar la ira de Dios. Yo pienso que a Dios se puede apaciguar de muchas otras maneras, y no sacrificando a los animales. Pero todo esto es muy importante. Cuando nosotros vemos que se puede establecer esa relación emocional, entonces ya podemos ver que hay una relación emocional que no solo se da con los perros y los gatos. Por eso hay muchos otros animales que pueden establecer esas relaciones emocionales. Las hay con los caballos. La gente que sabe de caballos, sabe de esa relación tan emocional, tan importante, que se da entre ciertas personas y ese animal que es un caballo. Y cómo el caballo le expresa sus emociones y sus afectos. Y se da con el ganado. Hay personas que establecen una relación emocional y afectiva muy fuerte con el ganado. Entonces, bien difícil ir después a sacrificar un toro, una vaca, con la que yo tengo una relación emocional bien importante. O el tema que a veces hacían con los niños que en las piñatas les daban pollitos de distintos colores. Y el niño empezaba a cuidar el pollito y cuando el pollito crecía ya le iban a hacer caldo de gallina o de pollo. Ah, ya pues, ¿quién le sacrifica a ese niño, a ese animal no humano con el que estableció esa relación afectiva? Y que además el animal la tiene. El animal la tiene. Entonces, por eso el concepto de familia multiespecie va avanzando, va avanzando. Mire, la ley 1774, en el artículo primero dice objeto, los animales como seres sintientes. La ley 1774 es del 2016. El acuerdo 22 es del 2007. O sea, aparece nueve años primero el acuerdo en Antioquia, en Medellín, y después aparece la ley. Pero cuando nos ponemos a mirar los cimientos de esa ley, si ustedes hacen un análisis, se darán cuenta que fue el acuerdo 22 del 2007 el que permitió que se diera eso. Y a partir del considerar la ley 1774, a los animales como seres sintientes, nos está dando todo el paso. porque sentir es poder desarrollar emociones y desarrollar emociones permite crear vínculos. Y al crear vínculos ya tenemos casi la base legal para establecer el concepto ya jurídico y legal de la familia multiespecie. Por eso hay que pelear para que haya un reconocimiento legal en Colombia del concepto de familia multiespecie, por lo que les decía desde un principio. Cuando hay legislado y está aprobado el concepto de familia multiespecie, y va a ser parte del Código Civil, los miembros de esa familia multiespecie empiezan a tener derechos en temas de familia, y esos derechos en temas de familia nos permitirá saber entonces, no por la buena voluntad y todo lo que hizo este comisario, sino ya porque la ley establecerá básicamente cómo se debe establecer en una ruptura de una familia los derechos de los animales para poderseles seguir garantizando el bienestar, el afecto, el cuidado, la solidaridad y todo lo que se tiene que ver. Ustedes saben que la misma ley 1774, en el artículo 3º, que son los principios, habla de la protección animal, el trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y del abandono, así como cualquier otra forma de abuso, maltrato, violencia y trato cruel. Eso es una cosa maravillosa. Eso ya lo diga la ley, y es una cosa maravillosa. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean a veces lo retrasado que estamos y cómo desconocemos parte fundamental de la historia a nivel mundial. En Estados Unidos, en el siglo XIX, hubo un conflicto de interés muy grande con el maltrato que había en una familia de un niño, de un niño. ¿Por qué? Y en Colombia, si ustedes analizan la historia de Colombia, hasta iniciado el siglo XX, todavía los niños no tenían derechos en este país. Los derechos de los niños no son tan antiguos, son muy recientes en la historia mundial y del país, incluso en Estados Unidos, que a veces lo consideramos tan desarrollado. Todo el tema para evitar el maltrato de ese niño en una corte en Estados Unidos la tuvo que hacer un juez desarrollando la política de protección animal y aplicándole a ese niño los derechos que tenían los animales. Y de esa manera pudo impedir el maltrato que se le estaba dando en la familia al niño, aplicando un principio que en Estados Unidos ya existía de protección animal. Entonces, considero al niño que tenía los mismos derechos que los animales y, por lo tanto, legisló a partir de ahí que no podía haber maltrato en los niños en Estados Unidos. Imagínense cómo a veces desconocemos la historia y cómo tuvo que echar mano para poder proteger los derechos de un niño en Estados Unidos de los derechos animales. Y aquí, y en el mismo Estados Unidos, los derechos animales apenas, digamos, los estamos retomando y los estamos aceptando como una realidad jurídica. Entonces, por eso es tan importante el artículo tercero de la ley 17 de 34, porque habla de esos principios. Y mire que son principios de familia, principios de familia, porque la familia se basa en la relación emocional, que ya les dije desde un principio que no es cualquiera, es una relación emocional que permite la vivencia, la convivencia y la supervivencia, pero que hace que uno sienta a partir de esos lazos que hace parte de la familia aunque no conviva en el mismo lugar y aún en el mismo tiempo. No es lo mismo vivir en Japón que en Colombia, hay un desfase, allá ya están en mañana y nosotros todavía estamos en oro. Entonces, por eso a veces hablamos de no el mismo tiempo. Pero se habla de la solidaridad, el respeto, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención. Todos esos son elementos que conforman fundamentalmente el concepto de familia. Y ahí están dados. Esos principios hacen que el animal no humano tenga derecho entonces a una familia y a ser miembro de una familia que le garantice todo eso. Por eso la adopción es tan importante. Por eso las políticas de adopción son tan importantes. Por eso trabajar hacia la adopción es tan importante. Porque cambia el concepto, cambia el chip. Ya no soy dueño, sino que soy miembro de una familia en la que este animal no se entiende. Digamos que vamos a tener que avanzar en meter el concepto repito en la ley civil y a partir de ahí ya la ley civil tendrá que establecer cómo se hará la custodia de los animales de compañía en un momento determinado de que se dé un divorcio o de que se dé una separación. Ya hay algunos elementos en que se han avanzado y de esta manera digamos hay elementos fundamentales y es que si se va a separar una pareja y en esa pareja hay niños y los niños tienen una muy buena relación con su animal de compañía obviamente el animal de compañía que queda con los niños casi como un derecho de los niños que prima sobre el derecho de los demás y es que ellos tienen el derecho al afecto de ese animal y por lo tanto los adultos no tienen nada que decir. Pero mire que son digamos avanzar son el término jurídico es otro digamos es como trasladar conceptos de cierta legislación a este los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás y por lo tanto si ellos tienen la mejor relación emocional y afectiva con el animal de compañía pues se quedará con ellos porque su derecho a ese afecto prima sobre el derecho que tengan los los adultos. Ustedes ya saben pues que el maltrato está legislado en la ley 17 de 34 gracias a Dios y yo digo gracias a Dios porque uno de los conceptos y de las peleas más grandes que nosotros teníamos era llevar el maltrato animal al código penal lo llevamos al código penal pero ha afectado la instrumentalización por parte de la fiscalía la fiscalía ahora por fin creó un grupo y está trabajando en ese sentido pero debe crear un grupo que desarrolle investigue y ejecute todo lo que es los delitos contra los animales o sea la aplicación de la ley 1774 el señor Néstor Humberto nunca quiso trabajar en ese concepto este nuevo fiscal ha trabajado un poquito más nosotros en Medellín tenemos una ventaja enorme y es que tenemos al doctor Julio Aguirre y y a la Remington que creó el digamos el primer servicio forense porque es para poder investigar los delitos contra los animales se necesita un servicio forense que establezca incapacidades causas de muerte todo lo que se establece cuando alguien muere y ya al menos en eso el doctor Julio Aguirre decano de la facultad de veterinaria de la Remington ha avanzado muchísimo y en eso hemos avanzado muchísimo con la inspección animal que también se creó a partir del acuerdo 22 del 2007 entonces ese es el trabajo y por eso es tan importante y por eso me encanta hablar de lo que es la familia multiespecie para que cambiemos el chip cuando adoptamos cambiamos el chip por eso hay que adoptar y no comprar pero mire que es un elemento no simplemente de que voy a ir por el por el de la raza única no 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 es por la raza única que entre otras cosas insisto son maravillosos es porque uno no compra a los hijos uno no compra a la familia uno adopta incluso a los amigos los amigos hay una definición de amigos y una definición de amigos es amigo es aquel hermano que no me dio la sangre sino que yo adopté con mis emociones y mis sentimientos es mi hermano del corazón es el mi amigo y por eso entra a ser parte de mi familia hay gente que tiene más solidaridad más respeto más cuidado más protección hacia los amigos que hacia algunos miembros de sangre de su familia porque con ellos tiene mayor lazo afectivo y emocional y eso pasa también en la relación que se establece animal no humano animal no humano y ese es el concepto real de familia multiespecie bueno Mauricio Ramón muchas gracias que charla tan maravillosa muy llena de emotividad y conocimientos y aspectos técnicos gracias por aceptar la invitación para compartir este rato con la gente que está conectada también tuvimos el apoyo de un grupo de estudiantes en responsabilidad social es la práctica en responsabilidad social de la universidad uniminuto que cada año nos sirven de fuente a la comunidad y este en este periodo de cuarentena hemos trasladado esas actividades a lo virtual entonces están divulgando estas charlas Ramón fue maravillosa tu intervención agradecimientos a Confenalco también por apoyarnos en la transmisión muy bien muchas gracias Mauricio y a Confenalco hasta luego muchas gracias bueno que estén muy bien Confenalco